Yo necesito a veces el desierto, pisar la tierra que el Señor me dio. Ejércitos persiguen a mi pueblo, y ante mí un grande mar apareció. Mirando alrededor no hay refugio, en mi angustia el cielo he de mirar. Percibo una nube que me indica la mar, por esas aguas tengo que pasar. Avanza las aguas, la mar se aparatará. Y mientras yo no pise esa tierra, jamás resistiré de avanzar. Avanza las aguas, la mar se aparatará. Si logro yo cruzar por esas aguas, a la tierra prometida he de llegar. Yo necesito a veces el desierto, pisar la tierra que el Señor me dio. Ejércitos persiguen a mi pueblo, y ante mí un grande mar apareció. Mirando alrededor no hay refugio, en mi angustia el cielo he de mirar. Si logro yo cruzar por esas aguas, por esas aguas tengo que pasar. Avanza a las aguas La mar se apartará Y mientras yo no pise esa tierra Jamás desistiré de avanzar Avanza a las aguas La mar se apartará Si logro yo cruzar por esas aguas A la tierra prometida es de llegar Avanza a las aguas Avanza a las aguas